Con el fin de evitar niños y adultos quemados con pólvora durante las fiestas decembrinas, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña donde se hace un llamado a las comunidades y también a las autoridades para que acaten las recomendaciones ante el uso de la pólvora. Precisamente lo que busca es evitar, prevenir la utilización de pólvora en niños, niñas y adolescentes que obviamente ha generado afectaciones y no queremos en esta Navidad, en estas fiestas, niños afectados con pólvora. Este año vamos por una meta que yo sé que es ambiciosa pero que con el compromiso de todos la vamos a lograr y es cero quemados por pólvora en estas festividades. Aquí hay una responsabilidad no únicamente de las autoridades, no únicamente de las instituciones sino de todos los estamentos de la sociedad de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. El llamado es también para la población de la provincia de Ocaña donde es muy común las tradiciones con el uso de la pólvora durante Navidad, fin y comienzo de año. Sí, va dirigido a toda nuestra jurisdicción, el Catatumbo y el sur del Cesar. Haremos el lanzamiento aquí en Ocaña por ser la cabecera de provincia pero estamos haciendo actividades y desarrollando de alguna manera comunicación permanente con las autoridades de los demás municipios, particularmente por ejemplo el año pasado fue el municipio de Ábrego, el municipio más afectado de nuestra región con niños, niñas y adolescentes afectadas por pólvora. Existen sanciones monetarias para los padres de familia que les permitan a sus hijos el uso de la pólvora sin tener en cuenta las recomendaciones y también para quienes vendan la sustancia a menores de edad. Gracias.